Hola chicos, se fue con un nuevo video Este video se va a tratar de ir a robarles Un avión de ojos de guerra A la base militar Tenemos que ir Y si no lo hacemos, tenemos que ir Ir ahí donde están Los aviones Por favor chicos, si les gusta el video Suscríbanse, denle nada Y que nos estaren apoyando mucho Así que, espero que les guste el video Así que vamos a comenzar el video en 3 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 4, 2, 1, ya Bienvenido This is 101.4, Classic Vibes You have changed your dreams So why shouldn't you Music Classic Vibes 101.4 We're the Classic Vibes Stay alive Classic Vibes 4 ¡Gracias! 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 We need to buy these peaked on boots. Not only are these people fucking comfortable, they are like probably pretty wild ones. They have a bunch of one-of-a-kind. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.